Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Os traigo un vídeo jugando con la vieja confiable en caldera, la M4A1 y la MP5 de Modi Warfare. Me parecen divertidas de jugar, nostálgicas y la verdad es que no están mal. Y las clases son las de siempre, la M4 lo tenemos con el monolítico, el granadero, acople de comando, 60 balas mira por 3 y la MP5 pues en una partida lo tenemos, la serie de 5 milivatios, la culata plegada F-TAC, el acople de mercenario, ya tendremos los 3 accesorios de precisión de cadera, el cargador de 45 balas y prestidigitación y en otra partida tengo, le quito el acople y le pongo el significador monolítico integrado. También deciros que comenté en redes sociales, en particular Twitter, de que estaba buscando un editor de vídeos para YouTube. Se pusieron en contacto conmigo varios editores, entonces este vídeo y unos cuantos más siguientes lo van a hacer editores, entonces un día os preguntaré, pues de no sé cuántos vídeos haré, 5, a lo mejor 5 con 5 editores diferentes, os preguntaré, pues de esos 5, pues cuál os ha gustado más en cuanto a edición, no en cuanto a contenido y ya miraremos pues con cuál nos quedamos finalmente. Así que espero que os guste el vídeo, decidme en comentarios qué tal os ha parecido, suscribiros si no estáis, activad la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Repetimos o qué? Sí. Ahí va a ser gente en el otro lado, pero es un equipo, creo, entero. ¿No le doy? Madre mía, sí, no tengo mucho recoil. No me he puesto en el DSB. ¿Cómo vais ahí? ¿No hace falta que vaya? ¡Ay, Dios mío! Creo que da uno. Un pepo, ¿te han tirado? Un pepo, sí, me han tirado un pepo de arriba. Lo veo. Es mío. Muerto, equipo solo. Hola, amigo. El de fondo ha batido. Muerto también. Hay un Gula. Ha batido. Os va a disparar el del helicóptero, ¿eh? Que ya que os cae el Gula, ¿eh? Ha batido. Tiro el helicóptero a 80.000 millones de metros y no explota, tío. Es que esclifante, colega. Ahí va, ¿eh? Ahí va muy tocado el helicóptero. Está muerto, está muerto. Es un guardón muy bueno. Hay una guardada. Yo me tengo que cubrir. Le escucho, ¿eh? Está por tu lado, creo, aquí. Sí, sí, le escucho, le escucho. ¿Dónde serán? Por la, por la esta. ¿Ha batido uno? Oh, Dios. Muertos. Me voy. M4, M5, la vieja confiable. M4, M4 es buena. Le dieron una marcadora. Ah, está ahí. Ahí. Ahí está ahí. ¡No, Gerradrón! ¿Hay otro más? Me mata, me mata eso. Bueno. Madre mía, las marcadoras. Sigue, no pares, sigue, 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 sigue. No pares. Están abajo. Me están haciendo un bucaque a uno. Le han dado un snipazo de arriba, creo. Arriba ha matado yo uno, ¿eh? Muerto uno aquí. Vale, falta otro team, ¿no? Otro team, falta. Está batido. Aéreo. Desde la tienda de campaña. Tienda de campaña. Está marcado uno. Sí, está marcado uno. Tiene un buca marcado. Está marcado uno. ¡Wow, Álex! ¡Wow! ¡Hagretado! ¡Wow! Lo veo. Son dos. Mario. Crackers. Crackers. Ha batido uno. Pero Crackers. Están dos cracks. Muertos. La buena. La buena. Más otros a mí. Ven y quiero de antes. Uno tiene fantasma, ¿eh? La tienda. No hay que ir al cielo. me ha batido remate igualmente voy a comprar un avance si, y uno abajo no lo veo se ha tirado me ha dado me han dado desde delante no, no, no otro más delante, delante abajo, no tiene ángulo no tiene ángulo ten cuidado que va a subir oh, fuck vale, sí, sí tenía fantasma ese sí el coche va por aquí de cómo hacer un asalto vamos va a venir a comprar yo creo voy a seguirme voy aquí va uno ha tocado vale, yo no tengo que andar más a mí me viene uno batido hay de todo hay de todo jale, jale uno ¿eh? espera aquí ¿lo batido? ¿lo batido? ¿lo batido otro? ¡fugilado! muertos o no? qué razón, ¿eh? o sea, me ha petado una mina mira, y tiran más aquí tú pero tío o sea, yo me he comido te has comido tú las claymores han puesto más yo me he comido una fuera en un coche déjale, déjale si han dejado minas déjadselas no, desaparecen cuando mueren ahí está lo he visto en la roca ha batido vale, el otro no sé dónde está a la derecha, creo porque uno no lo pido a la marcadora en la caseta de aquí ha batido tiene res el otro, ¿eh? estoy mirando un poco la parte de arriba espera me están mirando ha batido uno el de tu izquierda el mío me lo han raseado otro roto y uno craqueado bueno facto, tienen que salir y tenemos gente arriba, ¿eh? donde nuestra tienda no en la de atrás pues no es mala idea cerrar factory está subiendo ya está subiendo ya lo he visto ya en rombo uno cracker muerto vale, vamos a ir a factory un momento que se da roca cracker el ghost no lo ha batido uno muerto dos pero tiene que haber mucha gente arriba, ¿eh? me estoy preocupado de esos eh, ahí arriba ese eso no lo atraviesa una roca tiro aéreo voy a abrirme un poquito de izquierda para pillar un poco la tienda muerto, bueno en naranja y aquí hostia estoy muerto ¿te matan? ¿de todo? eh, más o menos tiro granada sin así a ver si las marca a ver si las marca a ver si arrebatado está tirado también ese me lo trae al fondo ah, lo veo ¿verdad que ve? para tiro nada lo veo nada, nada, nada al lado de derecha falta en la grúa en la grúa sí ha batido uno de ahí con el aéreo está bajo la grúa ha batido ha batido ahí al fondo me apestado me apestado joder hace un rato no habla no, 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 no falta uno falta uno falta uno falta uno ah, no, te lo has pegado tú, ¿no? sí, sí se va por ti, ¿eh? fuck off se va por ti, ¿eh? sí, sí, sí aquí aquí muerto muerto izquierda, ¿no? no, no son dos, son dos, son dos son dos son dos No puedo recordar, eh, hay otro, por la derecha, derecha En la ventana, cerca de la ventana Másima Se han metido dos ahí, eh, con parte de la ventana Muertos los dos Cuidado aquí, que no, no, no Se te ha tocado uno, ¿so qué? Ventana, eh Ventana abatido Por ahí al fondo, veo, veo tres, veo tres al fondo Veo tres Dos aquí abajo, dos aquí abajo Uno cracker, de ahí Vale, equipo los de abajo y el fondo son tres Está subiendo, hostia, ¿qué haces tú? ¿A dónde va? No Blanco, ha batido Me pido el tejado de aquí No me veo Se ha reseo Tu derecha es china Está roto Lo veo Cracker, ¿tenes uno cracker? Eh, me dispara uno con fantasma Muerto Muertos Muertos ¿Por qué me dispara a mí? ¿Qué hace? O sea, le russea, le russea el 7 y me dispara a mí Veo uno aquí ya Veo otro más aquí, más cloud Muerto Sí, acaba de caer ya A por él Ah, me mete puñitazos No se ha partido el culo, chaval Ha batido Perdón Cracker Me ha dicho la palabra N en inglés Me ha dicho Nicolás Abajo, muy cerca ya, eh En esta caseta Cracker, crack, 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 tío A ver Tengo uno por aquí, creo Tengo uno por aquí, creo Arbustillos 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 Muerto Sí, chis Estaban los tres picando arbustos, chicos O sea, los dos tomaban el arbusto Sí, sí, arbustos Ah, me mete puñitazos No se ha partido el culo, chaval Vale, chico Perdón Tengo uno por aquí